Tú eres nadie que le mató a la vida a un hermano, entiendes, la gente está equivocado, eso fue sin querer, no fue tiro, eso fue una puñada sin querer que le dio al hermano, ve. Pero ya cuando Pilón, cuando Pilón mató al hermano, ya Pilón estaba, o sea, había cogido a la calle. No, no había cogido a la calle, ¿cómo te digo? No había cogido a la calle, sino ya estaban ellos, estaban formando ya, tú sabes, formando el coro ya, tú sabes, de los menores, formando el coro de los menores, tú sabes. Pues después que él mató al hermano, fue que la cosa se alejó más, porque ya imagínate, ya la policía lo tenía ya como un asesino, ve, y no era lo que la gente pensaba. Ve, y lo llegó, lo llegó a llevar ahí, que ahí lo cogió, cogió una tapa y cogió a la calle, tú sabes, se saca todo Pilón. Pilón estaba que andaba en la calle, que no cogía a esa, tú sabes. Cuando llegaba él, todo el mundo dejaba el limpio, entiendo, porque Chamaquito no trae más leche, Chamaquito era sano. Y tú me dijiste que Pilón filmó una banda y todo. Pues era banda, él tiene una banda, él tiene una banda de menores ahí, sí. Y a Bombo, ¿tú lo llegaste a conocer? Porque tú era el gran vecino. No, a Bombo, quizás yo a Bombo, yo lo voy a ver a Bombo. A Bombo, a Bombo. Bueno, mi gente, creo que aquí estamos como siempre, mi gente, hoy le vamos a presentar, aquí estamos con un personaje, mi gente. Este personaje es vecino de Pilón, se sabe la realidad de Pilón desde su comienzo, mi gente. Él nos va a contar la pura realidad de Pilón, mi gente, así que presten atención, mi gente. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a pedirle que se suscriban al canal, le den like a la entrevista, lo compartan y comenten, mi gente. Así que ustedes saben, vamos a ver, ¿qué es lo que es mi hermano? ¿Qué es lo que es, Gabriel? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, primeramente? Gabriel, oye, vinimos a contar, tú sabes, una historia, el chamaquito, el Pilón, tú sabes, que no era lo que la gente decía, tú sabes, como él era un chamaquito sano, tú sabes. Ahí lo que lo trajo fue, tú sabes, fue la demagoja que vino así a llegar, a llegar a esa catarse, la misma gente, los mismos panes, tú sabes, de la traición y todo. Pero que, no es como la gente dice, era un chamaquito sano y real, tú sabes, no tenía... Ah, yo quiero así mismo, está bien, está bien. Yo quiero que tú me digas desde el comienzo, desde el comienzo de Pilón en la calle, ¿qué lo llevó a él? A caer a la calle y a coger esa fama que él cogió. O a Pilón lo llevó a la calle, tú sabes, se juntó ahí con unos malocorritos, unos chamaquitos, tú sabes, y comenzó a agarrar, agarrar pitoli, vaina, tú sabes, de ahí vino la coyunta, de ahí hizo una banda, tú sabes, el chamaquito no tenía maldad ni nada, tú sabes, pero llegó un momento ya que él tuvo que coger la maldad y llenarse de odio, porque ya estaban con los mismos panas de ellos, los querían traicionar, tú sabes, y por nada, tú sabes, el chamaquito entonces, de ahí, tú sabes, después que estuve de la discusión con el hermano, relajando ahí, tú sabes, relajando con un cuchillo, vino el pan, le metió un cuchillo, tú sabes, y lo mató sin querer, el pobre, tú sabes, y de ahí se le cerró la mente y cogió a la calle. O sea, que Pilón no mató al hermano, como dice la gente, que fue con un tiro, ¿cómo fue? Fue una puñalada sin querer, se le pegó y lo puso sin querer, tú sabes, no quería matar a su hermano ni nada, el hermano cayó, lo puñaron, estaba vivo, los internos, y ahí le dijeron de al día, y ahí se llaman otra vez. Yo creo que tú se lo digas un poquito al público, más despacio, para que la gente, para que el público de YouTube, el público de GuilleTV entienda, entiende, para que tú, para que, llévalo al paso, por parte, al pasito. Entonces, no como la gente ve, tú sabes, ahí el hermano lo puñó, de ahí lo llevamos al hospital, de ahí él se mejoró un poco, duró un par de días, tú sabes, mi gente, y de ahí a durar un par de días pidió agua, cuando lo sacan pidió agua, el niño llegó a su casa ahí, y el rodillo que se murió, tú sabes, por el agua que bebió, porque tú sabes que la operación no tiene que ver con agua, pero no era como la gente pensaba, de Pilón, Pilón era un chamaquito humilde y todo, tú sabes, pero que lo llegó un sistema, llega a coger la calle, tú sabes, porque uno dice que uno no se daña, pero a veces uno se daña cuando ve la coyunta y ve y uno se siente, tú sabes que tiene a Dios cuando tiene una pistola agarrada y eso no así. Tú me dices que lo llevaron al médico, pero ¿cómo que lo llevaron al médico? O sea, no le hicieron ninguna operación ni nada. Ya se lo llevan al médico y le hicieron la operación, tú sabes, lo internaron y todo, y quedó bien, después se puso mal y se lo llevan otra vez, y allá le hicieron una vaina de que lo van a operar y tú y bebió agua, a beber agua, el carajito murió, tú sabes, se murió. Y de ahí el hermano como que se quedó con eso en la menta, ahí, fultrado, tú sabes, y Bucunso cogió la calle, hizo una banda y todo, y él allá, tú sabes, y el chamaquito llegó un tiempo ya que se dio tan duro que era hasta jefe de banda. Una pregunta, ¿pero Pilón no cogió cárcel por matar al hermano? Sí, él la cogió a la cárcel, tú sabes, cayó preso, tú sabes, y todo, y lo soltaron y todo. Tú sabes, cayó preso, pero lo soltaron porque era un hermano, tú sabes, y era una creyente de la mamá, y tú sabes que nadie quiere un mal para un hijo, tú sabes, y lo ayudaban, y salió ahí, salió, y después que salió, tú sabes, el chamaquito como que se fultraba ahí, y dijo, yo voy para acá, yo voy a subir con una banda, africana la banda, se hizo el don Pilón, se hizo viral en todas las redes Pilón, ya tú sabes, y de ahí Pilón cogió, y ese era Pilón, de acá que metaban a Pilón, todo el mundo se movía, dejaban el barrio vacío, porque decían, por ahí viene Pilón, todo el mundo dejaba, sabes que el chamaquito era rabia, el chamaquito no tenía buje, el chamaquito donde llegaba, limpiaba, eso es la verdad que decir, el chamaquito era rabia. ¿Entonces tú te criaste con Pilón? Claro, y llegó al abacarro con nosotros, le hicieron Pilón, dejá la calle, me dice que no, con 100 pesos no era para nada, tú sabes, que él va a ser un tipo chuki, chuki, tú sabes, y ahí comenzó a hallar mujeres, 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 y pensaba que las mujeres lo iban allá a vanidad, y mirándole a llevar a las mujeres, ¿verdad? Si se hubiera llevado de uno, él va a estar bonito, y el carajito va a estar bien, porque también ellos no tenían maldad, y él es puro. Pero llegó un sistema que ya se llenaba de odio con todo el mundo, porque pensaba que ya todo el mundo era un igual, que lo iban a traicionar, y todo no era así, tú sabes. Lo que él pensaba que no le iban a traicionar, eso fue lo que le tiran para adelante y lo traicionan, que mirándolo llevan al pobre, ya está muerto, ya nadie habla de él, porque ya tú sabes, eso es lo que querían, tú sabes, la gente, los venenos y los traicioneros, pero nada, esperemos que Dios, tú sabes, nos lleve, y nos lleve tranquilo, y que no nos lleve a esa vida, que uno pensamos que la vida nos va a llevar a nosotros, el mundo nos va a llevar, y mentira, el mundo nosotros lo vemos caer, lo vemos crecer, y nosotros nos vamos, y el mundo se queda. Me dijiste que Pilón lavaba caro, o sea que tú tuviste una relación cercana con Pilón. Y él lavaba en carro, él lavaba en carro, y el maquito lavaba en carro todo el tiempo, ahí tú sabes, porque él se sintió que ya siempre, y ese sol cogiendo a él ya no le da para nada, tú sabes, y el chamaquito llegó a sentirse, a tener mujer y noviecita, tú sabes, y quería sonar, y por sonar, mirándolo llevó a la sonadera, a una vida que ya no vuelve, ya, ¿entiendes? Una vida que estaba ahí no vuelve. ¿Y la cárcel? ¿Qué tiempo hizo Pilón en la cárcel por quitarle la vida a su hermano? Él hizo más o menos en la cárcel, él hizo un año y cinco meses, sí, un año y cinco meses ahí, de ahí lo soltaron, tú sabes, porque él no fue de maldad, fue sin querer que lo mató, un relajo fue, y se lo arrepió. Ajá, yo creo que tú le expliques al público, ¿cómo fue que pasó eso? O sea, ¿cómo fue que él mató al hermano? ¿Fue sin querer o fue a propósito? No, fue sin querer que lo mató, nadie que le mató a un hermano, tú sabes, ellos estaban relajando ahí, relajando con cuchillo y todo, entonces vino uno, le empujó, le empujó, se trompezaba, el cuchillo se le metió a él y lo puso sin querer, pero para él el hermano estaba muerto porque el hermano estaba vivo, él se sintió celosa y se rió, entonces fue a los ratos porque le dijeron que el hermano estaba grave y se puso a llorar, pero fue sin querer que lo mató al hermano, nadie que le mató a un hermano, así por así, tú eres nadie que le mató a un hermano, entiendes, la gente está equivocado, eso fue sin querer, no fue tiro, eso fue una puñada sin querer que le dio al hermano, ve. Pero ya cuando Pilón, cuando Pilón mató al hermano, ya Pilón estaba, había cogido, o sea, había cogido a la calle. No, no había cogido a la calle, ¿cómo te digo? no había cogido a la calle, sino ya estaban ellos, estaban formando ya, tú sabes, formando el coro ya, tú sabes, de los menores, fumando el coro de los menores, tú sabes, pues después que él mató al hermano, fue que la cosa se alejó más, porque ya imagínate, ya la policía lo tenía ya como un asesino, ¿sabes? Y no era lo que la gente pensaba, ve, y lo llegó, lo llegó a llevar ahí, que ahí lo cogió, cogió una etapa y cogió a la calle, tú sabes, se sacó a todo Pilón, Pilón estaba que andaba en la calle, que no cogía a esa, tú sabes, cuando llegaba él, todo el mundo dejaba el limpio, entiendes, pero que Chamaquito no traía más leche, Chamaquito era sano. ¿Y tú me dijiste que Pilón filmó una banda y todo? Pues era banda, él tiene una banda, él tiene una banda de menores ahí, sí. ¿Y a Bombo, tú lo llegaste a conocer, porque tú era el gran vecino? No, a Bombo, quizás yo, a Bombo, yo lo voy a ver a Bombo, a Bombo, a Bombo lo que voy a ver, porque Bombo era respetado, en la ciénica era, tú sabes, Bombo tenía su mando, a Bombo había quedarse, donde llegaban esa gente, había que andársela todo, tú sabes, no puedo contar mucho de Bombo, porque yo, no me sé la historia de Bombo, porque esa gente vivía allá en la siena, que yo soy aquí arriba, yo lo veía cuando ellos subían con Pilón, que lo veía haciendo cobro a él, que lo veía a Bombo, pero Bombo con la gente de su barrio, no tenía mente, él con la gente de su barrio, él lo reparaba, lo cuidaba y todo, tú sabes, Bombo era todo. ¿Y Pilón, después que Pilón cogió la fama de la calle, de la delincuencia, ¿cómo él trataba a los vecinos? No, a los vecinos no trataban a los vecinos, él nunca hizo palomar, ningún vecino, pero aquí arriba, que uno iba allá, Pilón pasó esto, y una vez salía a buscar, tú sabes, él era en eso a fulano, que aquí en el barrio no se puso palomar, él nunca hizo palomar en su barrio, siempre se iba a lejos, pero que la gente, tú sabes, el chivato tan desquiere, y decían que él, pero que Chamaquito era sano, Chamaquito era puro, Chamaquito no tenía maldad, en su barrio era lo único, Chamaquito era puro en su barrio, la verdad, la verdad que decida. O sea, que él se llevaba bien con la gente de su sector, ¿no? De su sector se llevaba bien, con todos nosotros, él se llevaba bonito, aquí en su barrio, él no hacía maldad, tú sabes, él era todo, era bacano, porque Chamaquito era puro en su barrio, eso es la verdad que decida, pero que en un barrio que llegaba él, decían que llegó Pilón, todo el mundo se recogía, porque pensaba, tú sabes, que Chamaquito era humilde, Chamaquito era sano. ¿Pilón llegó a controlar unos cuantos barrios, verdad? Sí, llegó a controlar, contraba lo difícil y todo, y aquí, tú sabes. ¿Cuáles fueron esos barrios que Pilón controló? Pilón, cuando llegó a Chupita, ahí tú sabes, y para la cien y quitó, y la nueve, tú sabes, cuando llegan, por ahí vienen los menores, todo el mundo se movía, muchachos, porque era Pilón el primero, tú sabes, todo el mundo se movía, porque Chamaquito la tenía, Chamaquito no le tocaba el pulso, para darle a uno, ni nada, Chamaquito no le separaba, dejaba su respeto, y su, y su bolio, tú sabes, Chamaquito no tenía miedo, pero ellos saben, que a los guapos, a los guapos siempre les llega, ve, a los guapos siempre les llega, en todo el mundo está claro, pero nadie quiso verlo ahí, a esa muerte, ni nada, porque Chamaquito fue bacano, la verdad que decida, mire. Después que Pilón hizo la cárcel, tú nada más, o sea, él nada más hizo esa sola cárcel, o hizo otra después del hermano. No, ya había hecho pal por el robo, tú sabes, ya había hecho pal por el robo, él y todo, tú sabes, hizo pal de pal, hizo como dos años por el robo, y todo, lo agarran ahí, tú sabes, y después lo soltaban, y después cayó, pues enredado, y lo soltaban ya, tú sabes, lo soltaban, tú sabes, cuando la policía suelta una gente, para darle alas, para ver, hasta ahí llegó, y lo soltaban, y después quedó yo ahí, y después llegó para la cárcel, tú sabes. Aparte, aparte, como de cuánto era, tú que vivías ahí mismo, era vecino de, de, de Pilón, aparte, o sea, él tenía otra, otra pandilla, aparte de los hombres. La banda de ellos eran 12, la banda de los 12, eran 12, tú sabes, ellos, tú sabes. O sea, pero yo he escuchado muchas versiones, que Pilón también tenía una, una banda de mujeres. Sí, yo tenía mujeres, ahí tenía mujeres, ahí que lo usaban, porque esas mujeres eran menorcitas, que uno no las veía, uno la más la veía por las redes, cuando ellas salían, tú sabes, y esos menores nunca la van a vestir, esos menores salían así, cuando iban a hacer algo, y nadie lo veía, uno lo veía nada más que se montaban en los carros, y se iban, hay unos cuantos presos, hay unos cuantos presos de ellos, tú sabes, y unos cuantos muertos, ya, que los que están presos, eso es lo que están salvos, por lo que la mayoría están muertos, ya, y eso aquí no existe, banda, ya. O sea, que después que a Pilón y a Bombo lo mataron, no, nadie tomó, nadie tomó el control. Después que mataron al Caru y a Bombo, esa gente, ya eso está tranquilo, gracias a Dios, ya. ¿Y el Caru? ¿Quién era el Caru? Un tipo, hay un primo ahí, lesionó su historia. ¿Un primo de Bombo? Sí, esa gente. Lesionó su historia, tú sabes, después que les vayan a esa gente, gracias a Dios, ya el barrio está tranquilo, tú sabes, no te crees que seamos mal a eso, ni maldad, tú sabes, porque ya está más tranquilo el barrio, ya. Gracias a Dios, tú sabes, no crees que seamos mal a nadie, tú sabes, porque está tranquilo, ya. Gracias a Dios no hay delincuencia, ni nada, ni se ve eso, ni nada. Lo que se ven es para los mitos, que vienen de otro barrio. ¿Qué? Pero cuando Pilón estaba vivo, había delincuencia. No, no había delincuencia, pero nada más sabían ellos, pero que tú sabes, no se veía tanto así. Sabían, porque uno veía a estos menores, que venían ahí, tú sabes, y ya para uno, ya son delincuentes todos, porque venían todos de él, ya uno para uno, ya son delincuentes todos, uno tenía que estar en su casa cortado, tranquilo, porque cuando él no estaba, estaban ellos, que eran los malos corritos, y esos no conocían a nadie. Ve, ellos no conocían a nadie, le pongo un teléfono a uno, pero Pilón no lo hacía. Pilón mejor se lo devolvía a uno. ¿Tú tuviste algún inconveniente con ellos? ¿Con uno de ellos? Gracias a Dios, gracias a Dios que no, gracias a Dios, siempre me mantengo por mi orilla y mi baño, nunca he tenido problemas con nadie, ni nada, gracias a Dios, ni con la policía, ni nada. Siempre me mantengo en mi orilla, con mis cuatro hijos, gracias a Dios, nunca tuve problemas con ninguno de ellos. Sígueme contando un poco más de Pilón, tú te sabes la historia completa, porque ustedes eran vecinos. Sí, para un poco, porque tú sabes que hay muchas versiones de Pilón, entonces yo quiero que la gente sepan la verdadera, o sea, la verdadera realidad de Pilón. No, pues no es lo que la gente dice del Pilón, porque el Pilón no es tan malo como dice la gente, el Pilón no era así como dice la gente, no era tan malo, verdad. Es que él era un tigre y todo, pero no era así como ustedes dicen la gente, porque el Pilón no era tan malo, como dicen ustedes. Pero era un chamaquito así que la tenía, y el que abusaba de él, él se iba y se la ponía. Ven, el que venía, que dice que le iba a dar, él iba y le daba primero. Eso es lo que tenía alberto, que no es como la gente piensa. Dije, que el un chamaquito era malo, que un delincuente es malo, no, no, no. Es la realidad. Donde él decía que le iban a dar, él iba y daba primero, tú sabes que la verdad sí. Entiendes, no es como la gente piensa, mira. Eso es como ustedes vean, cuando es como la gente piensa, dice que el Pilón no fue tan malo. ¿Ves? Pilón solamente bragaba con tigre, era él, nunca bragaba con gente inocente ni nada. ¿Entiendes? Porque a veces pensaba que era él y no era él que lo hacían. Venían otros de otro barrio y lo montaban a él. Él y allá, porque él lo único que usaba era Pilón y ellos. Hacían un robo y ya lo montaban a ellos. No, que fue Pilón y los menores ya. Tú eran ellos. Y por ahí se daban ya, ya se daban más sonados, por eso, porque decían que tú era él. Ya porque el más sonado del barrio, es un tiguerón, ya igual que un altito, cuando tú suenas, venían a fulano, ya todo lo que hacían en otro barrio lo montaban a Pilón y a ellos. Y por eso llegó a ese tema, calentarse tanto así en la barrio, porque todo lo que hacían por él decían que era Pilón. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó. ¿Tú nunca llegaste a tener ningún mal inconveniente con Pilón? Gracias a Dios que no. ¿Ustedes eran amigos? Andrés, no, no eran amigos, sino tú sabes, no conocían y todo, pero nunca llegamos a los acuerdos, tú sabes, porque a veces la gente decía que la delincuencia no es buena y yo como tengo mis hijos, tú sabes, siempre me alejaba de ellos. Yo hablaba y lo saludaba, pero nunca se acuerda con ellos, gracias a Dios. ¿Entiendes? Esa es la actitud. Pero tú me dices que él lavaba el carro aquí contigo. No, de la voz, sí, con todos nosotros, con todo el mundo, llegó a la vago, llegó a la vago, con todo el mundo, gracias a Dios ahí, tú sabes. Sí. Ok. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, aquí escucharon la historia de Pilón. Aquí estuvimos con este joven aquí, que se la sabe, vecino de Pilón, lo conoció desde que era anillo, desde su comienzo, mi gente. Esta es la verdadera historia de Pilón, así que ya ustedes saben, mi gente. Vamos a suscribirnos al canal, mi gente, y para adelante, y que Dios los bendiga.